25 casi 56 en vivo y en directo en la televisión pública Cocineros argentinos siempre con la propuesta de la comida diaria Pero de la felicidad de la familia Fíjate lo que es ese arrollado espectacular De hacer Mirá, se trata de una masa Una masa que está bien condimentada Y acá tenemos medio kilito de harina Vos preguntarás que tipo de harina Común de trigo 3-0, punto Si tenés 4-0, hacedla con 4-0 Pero no te vuelvas loco Harina común, a esto le vamos a poner Sal Justo, mira, me detuve en la acción Me detuve en la acción Alabarse la mano a todo el mundo Por favor, Doña Ximena también Que en un ratito hace los 5 pasos Del mejor lemon pie Por favor, con las manitos limpias Juan Braceli también Vengo de la parri Si no me lavo ahora Exactamente, y en un rato va a hacer usted unas increíbles Y esponjosas y húmedas galletitas de chocolate Eternamente, Cala Eternamente agradecida la barra Y el señor Juanito también, por favor Acá estoy Vos viste los zocalitos esos de choclo y pollo Que tiene preparado este maldito Son una delicia Son provocadores como él Gracias por la delicia Pero bueno, muy bien Entonces, vamos con la masa Esta masa, en medio kilito de harina Le vamos a poner ahora así Calculate una cucharada copetuda de sal Calculate una o dos cucharadas de orégano Porque la idea es saborizar a la masa Esa masa que va a contener en forma de arrollado Un montón de verduras Una variedad de verduras Toda la verdulería, pero a la plancha y con aceite de oliva Rico, rico Bien, Cala Así le estamos poniendo también pimentón Póngale sal, pimentón, orégano Pongámosle algo de aceite de oliva también A la masa Y luego agua Vos calculá Ahí le echamos un chorrito Y empezamos a amasar Y en la medida que la masa te lo vaya pidiendo Le vas agregando No le ponga dos baldazos de agua directamente Porque después va a ser difícil amalgamar O generar la masa Bien ¿Estamos? Entonces, siempre Con este medio kilo de harina Con la cucharada de sal Con el par de cucharadas de orégano, de pimentón Y las hierbas o condimentos que se te ocurran Más el agregado del aceite de oliva y el agua Vaya a generar una linda masa Sí Que va a ser el contenedor ¿Viste cómo quedó ahí? Como un submarino Pero el tenedor no está siendo Contenedor Contenedor Bien, bien De verdura grillada ¿Conoces el tema La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida? Sí, sí, sí ¿Lo conoces? Sí, sí La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida Adiós Bueno ¿Quién era ese? De Pedro Navaja Algo Navaja Algo Navaja El panameño Rubén Blades Ah, Rubén Blades Rubén Blades Ajá Pedro Navaja Rubén Blades Rubén Blades Bueno ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Por el domingo Tengo, tenemos una sorpresa para este domingo Y la voy a contar en este momento No Este domingo No, no, no No la voy a contar, Tengo No la voy a contar No, la voy a contar Sorpresa Gran, gran sorpresa para este domingo Ajá Un programa totalmente diferente Diferente ¿Qué? De lo que venimos haciendo A ver Bueno, lo voy a decir ¿Saben qué? Pero era sorpresa No, no, no puedo decir No, no Pero era sorpresa ¿Va a ser una fiesta? Le va a seguir llamando Vamos a continuar, ¿no? Sí Eh, locura Vengan Denle la pastillita, por favor Esa fue una epilepsia Esa fue una sorpresa En serio Y usted solo sabe la sorpresa Pero ¿puedo contar? Si no Si es sorpresa, no Lo importante es que la sorpresa Domingo ¿Qué era la sorpresa para este domingo? ¿Pero qué es sorpresa? Yo puedo venir Por supuesto Ah, bueno Como usted siempre pregunta Puede venir Puede venir Pero con protector y borra Nada más Oiga ¿Con qué dijo? Para, para, para ¿Con qué dijo? Con protector y borra Y nada más Me caso acá Si no voy a contar todo Pero por supuesto Buscáis Vamos a volver a chompado Podemos hacer Vamos a volver Suerte Bueno Si no puede decir nada Déjelo ahí Desde las 5 de la tarde Nada más Ahí está Por lo menos dijo algo A las 5 de la tarde Domingo que viene Domingo que viene 5 de la tarde Por lo menos Por lo menos Pongame el corpiño Por favor Usted no es el señor Ramón Es el señor Marrón Marrón ¿Qué lindo de cantar es esto? Es todo lindo Muy lindo Bueno, pues sí ¿Sabes cuándo vamos a terminar? Cuando termine a la noche Las películas que yo veo a la madrugada Miren, miren que como bien Que lo puse El indio te manda saludos Hola, indio Sí Te está mandando saludos Bueno, escúcheme Quedó la masa ahí Entre broma y broma Se hace rápidamente No necesitas gran cosa Y vos digas Ay, pero qué color ¿Qué pasó? No, acordate Le pusimos orégano Le pusimos pinentón Si querés ponerle perejil Le querés poner Tardamomo Burri Lo que vos quieras Especias, hierbas Para que ya El sabor Entre desde la masa Muy bien Entonces La dejáis reposar un poquitito Hay que descansar un poquito Y nos vamos Rápidamente Ahí Eso que está ahí Eso no es la tabla De lavar la ropa Que se me quemó Es una plancha acanalada En la que vamos a hacer Las verduritas grilladas O a la plancha ¿Se habrá lavado ropa En la plancha? En la plancha Vos la tenés todavía, ¿no? Sí La de madera La de madera Usted, Ximena Llegó a la época De esa de lavar Con la tabla de lavar La vi La vi Mi abuela tenía una Sí, sí, sí La vi Pero es con la dios La vi La dios Con la dios Nosotros lo tenemos En la época de lavar ropa Con el jabón blanco Mamá Con el jabón blanco Ah, sí, saca Fregando la tablita de madera Sí Pobre vieja mía Qué esfuerzo Pobre Dios Y nos habremos lavado la cabeza Con el jabón blanco también Sí, señor ¿Cómo? ¿En los campamentos? ¿Sabes cómo barbaba? El jabón blanco es lo mejor que hay ¿Te bañas con jabón blanco? A ver, yo uso jabón blanco Para todo Para bañarme con su jabón blanco Es el más lindo Ah, para lavarse No, pero tengo para limpiar Con esa cabeza Tenés un presupuesto En champú Usted me parece que para ahorrar Se deja la ropa Compuérate el champú Se baña con jabón Compuérate el champú Ratón Cabellón Qué durito Viva el champú Escúcheme Vamos entonces a grillar Unas verduritas Empezamos por unas papitas Pero que tengo acá En este platito ¿Qué tiene ahí? Es un poquito de aceitito de oliva Acá le queda muy rico, ¿eh? Para que no quede seco Y en vez de ponerle aceite acá en el gris Claro, entonces se la pasas así Son papitas que Juan cortó con su mandolina Sí Súper eficiente Buenísima esa mandolina Muy buena ¿No que habla? Muy buena Un lindo regalo para el cumpleaños de, ¿no? Muy buena Muy buena Sí, y después unas berenjenas Ah, me gusta La idea entonces es Fijate en qué rápido De todo tiene Qué rápidamente Es poner berenjena Morrón Tomate Y las papitas Y la vas grillando Esto es Si tenés una Una parrilla, parrilla Carbón o leña Lo haces ahí directamente Ahora, si no tenés una planchita Para hacerlo así Adentro de la cocina A ver cómo van las papitas ¿Le faltan un poquito? ¿Le faltan un poquito las papitas? Sí, le faltan un poquito Después se va a terminar de cocinar Algo adentro del arrollado Pero le tenés que dar Una buena cocción Me gusta, cala Acá en este momento Esta también te la pongo Esta, Nicolás, te la pongo Y tenemos unos tomatitos Que después Lo pones a último momento Porque si no se van a hacer Bolsa, bolsa A último momento Primero, entonces Por orden de dureza Serían las papas Y tenés cebolla Los morrones Como que al final Dejás las berenjenas Y los tomatitos Ustedes se hicieron ¿Qué verdura sería, por ejemplo? ¿Qué verdura sería? Se están metiendo en un lugar Esta pregunta va para todos No sé para qué lado va No, no, no Pero qué sé yo No sé A mí me gusta mucho la mandarina Pero no por eso me siento una mandarina Aunque algunos parecen zapallos ¿Sería una mandarina? Sí, sería una mandarina Me encantó Me encantó Yo un tomate Yo un tomate A mí me gustaría ser un tomate Tomate, pero por qué Por lo jugoso Por lo tierno Porque no se sabe si es frutado O verdura Por lo versátil Por lo versátil Y porque te gusta el rojo Discúlpeme, pero entrando en esta locura Que ha propuesto Juanito ¿Usted qué se imagina de ser? ¿Qué verdura? ¿Y si es una verdura? Yo voy a optar por una muy versátil Que a mí me encanta Espero no sacársela cime Pero bueno A mí me gusta el ajo ¿Qué quiere que le diga? El ajo puede ser dulzón El ajo puede ser picantón El ajo puede jugar En un montón de preparaciones Muy bien Muy bien Y la divina del grupo Doña Ximena Disculpe la locura Pero ya que estábamos en el barco Andemos Y porque antes yo le pensé En tomate platense Me hubiera gustado Pero si fuese fruta Me gusta o durazno blanco O sandía Y vos que estás en casa Tenés ganas de meterte En esta locura Pero no tenés más que Te quedaré ahí en el computador www.tvpublica.com.ar Barra Facebook Cocineros Y opina Decí ¿Vos qué fruta serías? ¿Por qué? Y vaya a saber por qué Pero de una manera como de Porque todos somos cocineros Claro De hablar de la cocina Fíjate que bien Cuentro ya las dio Le di vuelta a las berenjeras Acá la Bien Entonces ¿Las papas? ¿Le faltan? Le faltan un poquito Carín Le faltan un poquito Qué ricas son las verduras O sea la parrilla Buenísimas Quedan buenísimas Simplemente le pusimos Un poquito de aceite de oliva Nada más Y después alguito de sal Y nada más Momento Perdón Y vos Nicolás Nicolás ¿Dónde vas? Nicolás ¿A usted con qué se emparenta? ¿Con el párrago? ¿Qué fruta? Oh, verdura Una palta Una palta Me gusta mucho la palta Carozón Carozón Un corazón enorme Muy bien Bueno Y el señor palta Nicolás Gutiérrez Pavón Ya estiró la masa Fíjate que simple Le das así Una especie de Rectangularidad Y ahí vamos a empezar A armar Con toda la variedad De verduritas Que acabamos de grillar En realidad Estas son otras Estas están frías El tomate La papa La berenjena Y miles Que se te ocurra Lo que tengas Más el agregado De algún reciclado De carnecita Pero importante Y este secretito Lo comparto con vos Pero me lo dio Don Nicolás Gutiérrez Pavón Mirá que piola el tipo ¿Eh? Que falta copada Fíjese Ponga un poquito Haga una especie De caminito De pan rallado Sobre la masa Yo le pregunto ¿Pero por qué? Estás loco ¿Para qué? Para no perder este chef ¿Sabes por qué? Porque ahora va a poner Encima de ahí Justamente de ese caminito Un montón de elementos Que son demasiado jugosos Que podrían dañar la masa ¡Bien! Punto muy importante Nicolás Muy bueno Muy bien Don Nicolás ¡Palta! 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 ¡Qué grande la palsa! ¡Qué mandarina grande que es usted! ¡Palta! 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 Escúcheme Ahí tengo entonces El caminito De la De la Del pan rallado Entonces vamos con Por ejemplo Vamos a hacer unas capitas Así de berenjena Yo hago una Y usted hace ¿De la pan rallado? No De otra variedad Papitas ¿Vaya con papitas? No Termino así Poniendo ahí En ese sector Pero ahí Arriba de la berenjena Perfecto Debe ser como una mantallita Porque eso En el carrollar Luego Te van a quedar Los extratos De distintas verduritas También Después Junto con las papitas Le podemos poner Un poquito de Frensérmolo Me encantó Un poquito de perejilazo Me encantó Me gusta Me gusta también De poner las papitas Me gusta la idea De grillar Todas las verduras ¿Qué más tenemos ahí? ¿Vos vamos a poner Con tomate? ¿Tomate jugosito? Sí Una tira de tomate ¿Sabe qué le voy a pedir Por favor Cariño Jesús? Que me ponga Sobre Los tomatitos Algo de cebolla De verdigo Que tengo Que es una buena yunta La idea Por supuesto Que vos en tu casa Lo armás Con lo que tengas Con lo que quieras Si no te gusta este No le pones Si te gusta demasiado El otro Le pones más del otro Si no te quedó Un pedazo de carne No se lo pongas Pero si te quedó También un pedacito De pollo También se lo podés poner Verdeo crudo Verdeo crudo Sí señor ¿Qué más le voy a ir poniendo? ¿Cuál es? Le voy a ir poniendo Acá con un horrecito Y mientras tanto Divina Cuéntenos De qué se trata El cinco pasos Del día de hoy Por favor Ya mismo Cala En un ratito Nada más Se viene el lemon pie En cinco pasos ¿Por qué en cinco pasos? Porque es un clásico Y queremos que te quede claro De la A a la Z Pero este lemon pie Tiene sus secretos Y tiene sus diferencias Pero todo eso No te lo cuento ahora Te lo cuento en un ratito Así que quédate ahí Lemon pie en cinco pasos En Cocineros Argentinos Me parece extraño Re magnífico Re magnífico A mí me encanta Fíjese los morroncitos asados También Sobre el verdeo ¿Quiere que vayamos Con la carne? Sí Unos pedacitos de cebolla Que también se los podemos poner Entre carne y carne Bien El tema de la carne Es porque nos sobró Del otro día Bien Listo Si querés vos ahí Al lado de las verduras A la plancha Tirate un bifecito Y también lo rebanás Pero si no lo tenés No hace falta ¿Es versión vegetariana? ¿No le ponés carne? 100% verduras también Ahí con las cebollitas Tengo un poquito De queso mozzarella Para que se derrita todo Quesito fresco La verdad que está buenísimo Me encanta Una propuesta Muy lindo Es la teoría de este Del reciclado Del rejunte Adentro de un cañón De sabor Que va a quedar Genial Porque todas esas verduritas Hechas a la parrilla Quedan ahumaditas Son geniales Toquecito de ajo También Ahí Tiki Tiki Poquita cantidad Para que no sature Hola Juan ¿Cómo estás? O mucha cantidad Lo que usted quiera Lo que usted quiera Más o menos Es a gusto del consumidor ¿A gusto? ¿Qué mamá está poniendo? Mira Tengo quesito rallado ¿Y por qué no le pongo? ¿Por qué no le pongo? Pero póngale Ahí está Ahí está ¿Entonces ahora? Sí Armando Manzanero Fíjate A ver Fíjate que vamos a tirar Y vamos a llevar ahí Ahí está Usted la sujeta Y entonces se viene para acá Venga Y entonces le pone la tapiola Y entonces en los bordes Le hace un repulgue Súper rusticón así Como si fuera un caramelo Y queda pero como espectacular ¿Eso a dónde lo vamos a poner? ¿A dónde? En una placa Lógicamente lo vamos a mandar al horno El horno tiene que estar precalentado No chaposo Tres cuartos Y le das unos veinticinco minutos Lo único que se tiene que cocinar Es la masa Nada más que eso Así que la vamos a levantar Plim, 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 plim A la chapa A la lata Ya le vamos a poner Un poquito de huevo Una cosita así O si no Directamente aceite Un poquito de aceite Acá tengo Ponga aceite Sí, un poquito ahí Ahí está Tire, tire, tire Tire, tire Un poquito de aceite Y esto va al horno Veinticinco, treinta minutos Y es un golazo Espectacular Gracias Don Nicolás Gutiérrez Pabón Vaja